¡Gracias! 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 ¡Gracias por el amor que me dan, día con día! Por sus cartas tan hermosas Él me mintió Él me dijo que mi mamá no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amaba Él dejó que lo adorara Él me mintió, Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego con su validad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichada Quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias Que me estremeció Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amaba Él dejó que lo adorara Él me mintió, Él me mintió Era un juego y nada más Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su validad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo no Yo fui simplemente otra más que Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias Que me estremecían Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quedé Que no quede huellas Ni fiel Me asusté Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Gracias por ver el video 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 Así no te amará Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, no, no No, no, no Vamos a cambiar un poco A ver Tú con esa guitarra exactamente Eso, eso, eso Vamos Hagamos un trato Un pacto secreto De nosotros dos Quiero Que cuentes conmigo Contaré yo contigo De aquí hasta el final Tú, tú Serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo Seré para ti Me voy a encargar De hacerte amar ¡Feliz! ¡Vamos! 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 Hagamos un trato Un dulce encontrar Que quiero cumplir Tú ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos! Que cuentes conmigo Serás para mí Y te vas a encargar De hacerme feliz Y yo seré para ti Te voy a encargar De hacerte aún más De hacerte aún más De vivir ¡Fuerte, vamos! ¡Fuerte, vamos! Hagamos un trato Un dulce conmigo ¡Fuerte, vamos! Quiero que cuentes conmigo Contagio contigo De aquí hasta el final ¡Fuerte, vamos! ¡Fuerte, vamos! ¡Fuerte, vamos! ¡Fuerte, vamos! Quiero que cuentes conmigo Y me voy a encargar De hacerte aún más Feliz Vamos con la mano Hagamos un trato Un canto secreto De nosotros dos Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo Y aquí es el final Serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Y yo Seré para ti Y me voy a encargar Y hacerte aún más Que así Te vas a encargar Luego abro un regalito Que lindo ¡Aplausos! 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 Yo me pregunto ¡Aplausos! Yo me pregunto Porque el camino ¡Aplausos! 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 Para estar contigo Cada vez que vuelvo Cada vez que vuelvo A sentirme así Así como hoy Que la luna me mira Que me sobra la vida Que me falta tu amor Así como hoy Que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas Es volcán de pasión Así como hoy Que me siento tan tuya Que me siento tan bella Que me siento mujer Todo Soy capaz de darlo Todo si me lo pidieras Guardaría mis alas Por seguir tu huella Por estar contigo Nada Esta vez nada Y nadie va a impedir Que seas Para mi el mas grande Amor sobre la tierra Lo mas importante Llevo Llevo como talisman Nuestra fotografía Y en las horas muertas Que el amor castiga Eres mi consuelo Sabes Quisiera ser como un ave Y remontar el vuelo Para estar contigo Cada vez que vuelvo A sentirme así Así como hoy Que la luna me pida Que me sobra la vida Que me falta tu amor Así como hoy Que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas Es barca de pasión Así como hoy Que me siento tan tuya Que me siento tan bella Que me siento mujer Porque yo siento tu mujer Que me siento tan bella 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú eras mi punto final Muerta de miedo en la oscuridad Perdía el tiempo en subir y bajar Pero era el destino Y al fin Aterricé frente a ti Y tú fuiste la torre de control Que corrigió la ruta de mi avión Y así pude llegar al aeropuerto del amor Te di la mano y me dejé llevar Y en ese mismo instante y sin hablar Borraste de mi libro la palabra soledad Tú eres el agua que calma mi sed Tú eres la flecha que indica la fe Mi menta sin rayo de sol En cada noche de amor Tú escuchas los acordes de mi piel Por ti vale la pena amanecer Como la primavera tú me hiciste florecer Tu imagen va conmigo a donde voy Estás en cada libro, en cada flor Y un beso tuyo me hace despegar Como un avión Y un beso tuyo me hace despegar Como un avión Y un beso tuyo me hace despegar Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo de aquí hasta el final Tú serás para mí Te vas a encargar de hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar de hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato que quiero cumplir Tú serás para mí Te vas a encargar de hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar de hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo de aquí hasta el final Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato que quiero cumplir Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo de aquí hasta el final Vamos, hagamos un trato Que te hace creer que no te soy fiel ¿Acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez? Quita de tu voz esa duda atroz, no tienes por qué ¿Dudas tú que el mar deje de llevar en su alma la sal? Mírame al hablar, yo nunca te mentí Bésame otra vez, que no es infiel mi piel No escuches jamás mentiras, la gente que habla se olvida Se va por ahí, dejándote a ti, con sueño y veneno Soy tuyo, no ves mi vida, el beso al alma respira No quiero otro amor, si yo con tu amor te amores me lleno Déjame reír, mi celoso amor, no llores por mí Que para ser infiel, necesito yo volver a nacer Pregúntame a mí, ¿qué es lo que hice ayer? Nunca te mentí, tampoco hoy lo haré No escuches jamás mentiras, la gente que habla se olvida Se va por ahí, dejándote a ti, con sueño y veneno No escuches jamás mentiras, la gente que habla se olvida Soy tuyo, no ves mi vida, el beso al alma respira No quiero otro amor, si yo con tu amor te amores me lleno Quien diga que no te quiero, no sabe el amor del bueno Si no soy infiel, no es por ser fiel, es porque no puedo No quiero otro amor, si yo con tu amor No quiero otro amor, si yo con tu amor No quiero otro amor, si yo con tu amor Este mundo a mi alrededor Existe una vez Solo en tu imaginación Cada vez que levanto los ojos al cielo azul Entre tantas estrellas bañándome con sus nubes Que pequeña soy Cuando entiendo Que vivimos en la eternidad Porque en realidad No hay principio ni final Esas cosas que todos deseamos alguna vez Esos sueños de gloria, riqueza y de poder Que pequeño soy Y regreso a ti Porque veo por fin Que no hay otro camino Tú eres la vida La semilla, el fruto y la flor La chispa divina Que encendió en las tinieblas del sol El espíritu de la creación El rostro del amor Cuántas veces Nos asesinamos Nos asesinamos sin razón Por la pequeñez De una idea o de un color Cuánta sangre inocente costó nuestra estupidez Cuántas lágrimas hemos llorado hasta entender Cuál es la lección Cuál es la lección Y volvemos por fin Porque llevas a ti Todos nuestros caminos Tú eres la lección Manasal que no se agota jamás La luz encendida Que nos guía en el camino a la paz La esperanza de un futuro mejor El rostro del amor Tú eres la vida La semilla, el fruto y la flor La chispa divina Que encendió en las tinieblas del sol Tú eres la lección Manasal que no se agota jamás La luz encendida La luz encendida Que nos guía en el camino a la paz Tú eres la vida La semilla, el fruto y la flor 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 Menos una traición La semilla, el fruto y la flor 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 ¿Quién me besará Antes de dormir ¿Quién despertará Junto a mí? ¿Quién me cuidará ¿Quién compartirá codo a codo lo que vendrá? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién pensará al regresar? ¿Quién será el leño en mi hogar? ¿Quién va a esperar piel a piel? Junto conmigo los hijos y el fin ¿Quién será el cómplice fiel en la aventura de amar? ¿Quién me dirá creo en ti? Y de mi mano andará por ahí ¿Quién me hará reír? ¿Quién me hará sufrir? Cada vez que tarden venir ¿Quién me hará? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién me querrá tal cual soy? Justo por ser como soy Torca, rebelde y vital Un poco loca, llorona y sensual ¿Quién me dará de deber? Cuando me angustie la sed ¿Quién cerrará de una vez? Todas las puertas al miedo a creer ¿Quién me hará unido a mi ser? ¿Quién va a quererme querer? ¿Quién se pondrá en el ojal? La rosa roja que es esta mujer ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién se pondrá en el ojalá? La rosa roja que es esta mujer ¡Ah, ah, ah, ah! Es imposible que este amor de los dos Pueda caber en media hora No puede ser una estrella fugaz Que ilumina y de repente se va El tiempo justo y el exacto lugar Donde no existen más secretos El fin de la soledad y la felicidad Todo puede ser nuestro si lo dejas llegar Amame, amame Se romperá el encanto si te vas Ábreme tu corazón y déjame entrar Y ya no te vayas jamás Amame otra vez En esta noche y muchas noches más Hasta que en la oscuridad No sepamos ya ¿Cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? Media hora es nada más Una gota que se pierde en el mar No puede ser que tantas ganas de amar Puedan calmarse en media hora Hoy que estoy llena de ti Y eres parte de mí Este amor es un premio que la vida nos da Amame, amame Que este momento no termine más Este amor es tan intenso, tan real Media hora no nos puede alcanzar Amame otra vez Otra vez y muchas veces más Solo estamos tú y yo En la oscuridad Para amarnos toda la eternidad Amame, amame Se romperá el encanto si te vas Y jamás regresarán No, si te vas Nunca más podría ser realidad Y ya no te vayas jamás Y ya no te vayas jamás Amame, amame Y ya no te vayas jamás Otra vez en esta noche y muchas noches más Hasta que me intentes amar Ya no te vayas jamás Ya no te vayas jamás Te quiero Quédate aquí Es media hora, nada más Y ya no te vayas jamás Y ya no te vayas jamás A pesar que en esta vida he sido castigada Sé que en un montón de cosas sigo equivocada Yo soy de las que no te vayas jamás Yo soy de las que lo dan todo y no piden nada Y de todas las palabras Yo prefiero aquellas que se dicen solo con la mirada Soy amiga de la flor que baila con la brisa Y siempre le agradezco a Dios el sol que me acaricia Yo sé muy bien a dónde voy Por eso voy sin prisa Y aprendí que en este mundo todo se consigue Con la simple magia de una sonrisa Yo soy igual que las demás Ser rico o pobre me da igual Lo que yo quiero no se compra Yo quiero un amor muy especial Grande y profundo como el mar Y fulminante como un rayo Soy un poco divagante y amo a los poetas Me fascina caminar o andar en bicicleta Tengo rato de alegría y otro de tristeza Y respeto a todo el mundo porque cada mente Es como una caja llena de sorpresas Yo, yo soy igual que las demás Ser rico o pobre me da igual Lo que yo quiero no se compra Yo, yo quiero un amor muy especial Grande y profundo como el mar Y fulminante como un rayo Yo, yo sé que pronto voy a llegar Lo puedo casi adivinar Me hace cosquillas en el pecho Ya, yo sé que pronto voy a llegar Gracias por ver el video. 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 Sin la voz . Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Para los dos que no no me 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 Como el girasol busco mi lugar donde brilla el sol Tengo el corazón a disposición para un gran amor Siempre digo sí, la palabra no, nunca me gustó Como el ave soy, canto mi canción sin una razón No quiero herencias venideras Ni un gran futuro por vivir Quiero gozar la primavera Que no se queda mucho aquí vivir Como el girasol busco mi lugar donde brilla el sol Tengo el corazón a disposición para un gran amor Siempre digo sí, la palabra no, nunca me gustó Como el ave soy, canto mi canción sin una razón Ah, 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 ah El pecado que yo he cometido Es haber sido buena contigo Es haber malgastado mis horas En cuidarte y no lo has merecido Pero esto lo arreglo enseguida Voy a hacer lo que quieres, mi vida Dejaré de ser la tonta de siempre Que todo, todo lo consiente Me equivoqué, lo sé En serte siempre fiel Me equivoqué, también lo sé En darte tanto amor Eres un hombre así Con ganas de sufrir Que para ser feliz Precisas padecer Me vestiré y me iré De día volveré También me embriagaré Verás igual que lo haces tú El pecado que yo he cometido Es haber sido siempre tu abrigo Yo debí ser más dura contigo Y dejaré que murieras de frío Pero sabes muy bien que hoy te quiero Con profunda pasión Lo bueno Y requieres de más emociones Yo te lo haré Yo te lo voy a hacer Me vestiré y me iré De día volveré También me embriagaré Verás igual que lo haces tú Me equivoqué, lo sé En darte tanto amor Tú eres hijo del rigor Muy bien Te haré sufrir 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.